¿Qué se espera con el pasto, los zapatitos? La cartita, el pasto, lo tradicional, lo tradicional. Lo tradicional, pero se espera como todos los años. Como todos los años, cartita, zapatito y... Bueno, tenemos que pasen, ¿estamos esperando que pasen los reyes? Sí. ¿Y qué le has pedido a los reyes? El centro comercial de la Finipón. ¿Los zapatitos, el pasto, lo vas a preparar todo? Sí. Bueno, que tengas suerte entonces. Chau. Llegan los reyes por casa este fin de semana, pasan por casa. Sí, seguro, seguramente. ¿Y cómo lo están esperando? ¿Se está ya preparando uno con el pasto, los zapatitos? Es más, trajimos pastos de Vistaflores, así que venimos de allá, de la casa. Todo para los chicos, para que no se pierda ese espíritu que, bueno, le hace bien a ellos, ¿no? ¿Y están muy exigentes los pedidos para este año reyes? Un poquito, un poquito sí. ¿Qué han solicitado? ¿Qué dice la cartita? Varias cosas, dinosaurios, piletas, de todo un poco. ¿Cómo se esperan los reyes magos? ¿Pasan por casa? ¿No pasan? Sí, sí, pasan por casa. Un poco más tranquilos, pero pasan. Más tranquilos, ¿no? Sin tantas exigencias. Sí, sí, con lo que se puede, pero por lo menos para mantener el espíritu. ¿Ya hay pedidos? Sí, videojuegos y cositas que ven otras casas. Vamos a ver qué traen los reyes. Bueno, muy bonito, muy bonito. Y bueno, la ilusión de los padres y también de los chicos tratando de cumplir lo que piden en esta cartita.